Ofensivo de los charros de México. Línea de gira central. Van a mandar al corredor. Dariel Álvarez para el plato. El tiro llega tarde. Ríos lo hizo. Va ganando el equipo de México. Sacaron al hombre en segunda, pero la carrera cuenta. Y Ramón Ríos le da ventaja a los charros. Que ganan 3 a 2. En la entrada 11.